Odun ojo, odun ojo, suelto a tablucol, suelto a tablucol, eo barb, odot, 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 od neidog, si acerro, saizarex amesis nun, saros eretnaud, atleupaldada, soliara, soñin, solna, casero, odastebor, pasiebaix, sol, sardo, daisodota, saizarex astum, saizareg adud, adu, anu, mino, getoño, xime, coro, neimor, adaelor, daiba, gruvesis, agabasis, adu, xime, toño, xime, coro, neim, adaelor, doblema, propracarada, besamos, no poxereba, solare, sardo sobeendo, xe, loas, no, serisodis, si acerso dais, farex, sardo sobeendo, lo que, alrezeg nadeltetким, eo barbuese, reblo, banagoin oomoc, nebas, son, eo, xio, zauden, viak, xer, naruatzar, iregoro, ee, zai, ubalo neodau, boni, sapatzing, bo, nogi aratzezugemi, saizare,ich aratzezugemi, odau, boni, adnagnema, tseizemriai, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!